Delegados y líderes sociales de diferentes municipios del Valle y del Norte del Cauca ratificaron su apoyo a los diálogos que se adelantan en La Habana. Tenemos que estar de acuerdo con el proceso de paz, ustedes saben que muchas veces nosotros queremos, pues hay que pronto digamos perdonar, hay que llegar a conciliar, tiene que haber confianza para que haya una verdadera paz. Los líderes indígenas afirmaron que sus comunidades han sido históricamente las más afectadas por la violencia, por eso anhelan el fin del conflicto armado. Nosotros como comunidades indígenas hemos sido los principales afectados en la región, nosotros por ejemplo de muchos años hemos vivido el conflicto y para nosotros es favorable que en un momento se termine eso, obviamente ahí terminaría parte de los problemas que hemos tenido en nuestra región. Líderes de Corinto, Florida, Toribío y Candelaria aseguraron que uno de sus principales problemas ha sido el abandono estatal. Uno de los problemas más importantes que hemos afrontado en nuestro territorio ha sido la estigmatización, la falta de oportunidades en la educación, educarnos para lo que es la necesidad de la región. Por eso exigieron que para hablar de paz haya inversión social. Esa desarticulación que hay entre sociedad civil, Estado y academia, lograremos salir adelante, con el apoyo de todos logramos que nuestras organizaciones, nuestros municipios salgamos adelante, pero siempre y cuando tengamos el apoyo y no sigamos desamparados de parte del Estado. Las comunidades de base pidieron al Gobierno Nacional que trabaje en la construcción de un país con equidad y justicia social para garantizar una paz duradera.